El periodo de 2.25% de intereses en un periodo de mil años se convierte en 4.300 millones de dólares. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, familia emprendedora. Por aquí te habla Evans Rodríguez y en el siguiente video te voy a dar avances de Boomerang. Una oportunidad de negocio que he estado desarrollando desde el principio, desde que nació la oportunidad de negocio. Y bueno, quiero darte por aquí unos avances, información importante, relevantes, aspectos de nuestro negocio Boomerang. Y bueno, a modo de que si estás dentro del negocio, bueno, te informes de cómo va el negocio. Y si no estás en el negocio, pero por supuesto lo conozcas y formes también parte de este proyecto. Sin más, comencemos. Eva Rodríguez Y estamos por aquí de regreso, mi gente, con este siguiente video, donde ustedes pueden ver acá mi back office de Boomerang. Pueden ver que yo tengo una inversión total de 123.06 dólares. Ok, y depósitos 80.99, depósitos que he realizado y buenos que yo he ganado de parte del CEO. Y tenemos por aquí, tenemos por aquí, tenemos por aquí la totalidad de retiros, 32 dólares con 88 centavos. Boomerang, cuando inició Boomerang, cuando inició Boomerang, Boomerang nos pagaba un rendimiento diario de lunes a viernes. Y desde hace dos semanas ya aproximadamente, Boomerang está pagando rendimiento de lunes a sábado. Lo cual es bastante positivo para todos nosotros, ya que el tiempo de recibir el 200% en el caso de los paquetes que yo tengo, que es paquete legendario, al 1% diario, pues se recibe el 200% en mucho menos tiempo. Recuerden que este tipo de negocios, en estas plataformas de inversión, tú puedes hacer interés simple como interés compuesto. Entonces, el interés simple simplemente es, metiste 10 dólares, te va a generar 10 centavos al diario. Y cuando acumulas el mínimo para retirar, que en TRX sería 5 TRX, puedes retirar. ¿Sí? No aplicando el interés compuesto. Bueno, el interés compuesto es de forma manual, lo tienes que hacer manualmente. Lo tienes que hacer manualmente. Y bueno, ya a partir de paquetes de 10 dólares, ¿no? Como un paquete legendario. Asimismo, cuando Boomerang comenzó, el 15 de septiembre de este año 2022, Boomerang tenía cuatro formas de inversión, cuatro paquetes. ¿Ok? Que era el novato, el veterano, el élite y el legendario. Y el novato, bueno, paga 0.5% en 30 días hábiles. En aquel momento, 30 días hábiles, el veterano pagaba el 0.7% en 60 días hábiles. Y a partir de 100 dólares, era el veterano, va quedando. El novato era a partir de 20 dólares, a partir de 20 dólares, el novato. El veterano a partir de 100 dólares, te pagaba el 0.7% en 60 días hábiles. El élite era a partir de 200 dólares, ¿ok? Te pagaba el 0.9% y era por 90 días hábiles. Y el legendario, a partir de 10 dólares, a partir de 10 dólares, hasta 10 mil dólares, pero te pagaba el 200%. Te pagaba el 200%. En este momento, Boomerang cambió sus planes de inversión, ¿ok? Ya lo vamos a ver por aquí. Vamos a verlo por aquí. Ya quedaron solamente tres planes de inversión. Quedó el plan novato. Igual, sigue siendo desde 20 dólares. Este paga el 0.5% como ustedes ven aquí. Por aquí, el novato. Este es el novato. Listo. 0.5% por día, ¿ok? Cada día, de lunes a sábado, por 30 días. Y te va a dar un beneficio total del 15%. Más tu capital, ¿sí? A partir de 20 dólares hasta 10 mil. Este es el plan novato. ¿Ok? Tenemos el veterano pro. Tenemos el veterano pro. Este que está aquí abajo, veterano pro. ¿Sí? Que ese veterano pro, pues, te paga el 0.6% diario, de lunes a sábado. ¿Ok? A partir de 500 dólares y por 100 días. Días de lunes a sábado. Eso vendría siendo aproximadamente tres meses y medio de los corrientes. Tres meses y medio, más o menos, ¿ok? Y, bueno, te va a dar un 60% de beneficio. Un 60% de beneficio. Más tu capital, ¿sí? En tres meses y medio aproximadamente. Y tenemos, finalmente, el legendario. El paquete legendario. ¿Ok? El paquete legendario. Que el paquete legendario te va a pagar el 1% al día. A partir de 10 dólares en adelante. Y, eh, te va a dar el 200% de ganancia. Aquí no hay retorno de inversión inicial. No hay retorno. Solamente el 200% de ganancia. Por 200 días. Que es de lunes a sábado. Eso viene siendo ocho meses y medio. Si no me equivoco. Ocho meses y medio. Entonces, esa es la forma en la que quedó actualmente los paquetes en Boomerang. ¿Sí? Boomerang introdujo hace poco, pues, introdujo hace poco estos cambios. Y, bueno, obviamente, como mejor beneficio para nosotros los socios, ¿no? Con respecto a los retiros. Bueno, los retiros, cuando Boomerang comenzó, eran 10 dólares mínimo de retiro. Tanto en TRX como en USDT. En TRX el FII ha sido de 3%. Y en USDT el 5%. Bueno, mi gente, como decíamos hablando, entonces, los retiros quedaban de esa manera. Ahora, actualmente los retiros son... Para TRX el mínimo son 5 dólares en TRX. Y para USDT el mínimo son 10 USDT. Los retiros son semi-automáticos. ¿Sí? Son semi-automáticos. Esperando. O sea, siempre se envía con aprobación del CEO. El CEO verifica. Y te procesa el retiro. Los retiros pueden llegar prácticamente que de inmediato hasta un laxo de 48 horas. ¿Ok? Con la parte de los depósitos, bueno, Boomerang utiliza una pasarela de pago que es CoinPayment. Que es la que te procesa el pago. Tú envías de tu billetera, TrueWallet, Clever, Binance, KuCoin, cualquiera de China tenga las criptomonedas. Y eso, el saldo se te acredita prácticamente de inmediato. ¿Vale, mi gente? Entonces, entre las criptomonedas que podemos ver, que utilizamos para poder invertir, tenemos Tron, tenemos Dogecoin, Litecoin, Bitcoin y USDT. Pero los que van a depositar en USDT, tienen que contactar al CEO para que en el laxo de tiempo de 9 de la mañana a 10 de la mañana hora Ecuador. Para que el CEO le procese el depósito manualmente. ¿Sí? Eso pasa con USDT. Con el resto de criptomonedas, TRX, Dogecoin, Litecoin y Bitcoin, pues se procesa de forma automática. Y prácticamente que a los minutos, a los 2, a 5 minutos, se te carga el depósito en tu oficina virtual. Ok, entonces, pues vamos con el tema de los retiros. Los retiros, bueno, ya hablamos del que era TRX, 5 dólares y USDT. Entonces, les voy a mostrar aquí mi historial de retiros. Aquí para que ustedes vean, el último retiro fue hace unos días atrás. El último retiro que yo procesé, que yo solicité, fue... Ya le voy. Fue así como, ya lo voy a decir. Ay, no me da la fecha acá. No me da la fecha acá, pero ya lo vamos a buscar. Ok, mi gente. El último retiro... No, este no fue... Fue el 17 de noviembre, correcto. Fue el 17 de noviembre. 101 TRX por 5.04 USD. Ese fue el último retiro. Entonces... Vale, me interesa. Una de las cosas de las novedades que también tiene Boomerang es que nosotros podemos hacer reinversiones con el mismo ganancias que vamos teniendo de nuestros propios paquetes. Las ganancias que se van acumulando, pues, acá en esta billetera, que es la billetera de intereses, pues, acá, como ustedes ven allí, las ganancias que se acumulan allí, nosotros podemos reinvertir. ¿A partir de cuánto? A partir de 10 dólares. ¿En qué paquete? Paquete, pues, obviamente, legendario, que es a partir de 10 dólares. El paquete novato es a partir de 20 dólares. Y el paquete veterano pro es a partir de 500 dólares la inversión o la reinversión. Si quieres reinvertir en un paquete veterano pro o un paquete novato, respectivamente. Sin embargo, bueno, yo las reinversiones que hago, la hago es en... Pues, obviamente, legendario, ¿no? El paquete legendario. Ahora, listo. Este... Otra de las novedades que también tiene Boomerang es que nosotros podemos... Perdón. Nosotros aquí podemos hacer transferencias internas de saldo. ¿Sí? Supongamos que, pues, tenemos un socio o un prospecto, un nuevo prospecto, tenemos saldo disponible en nuestra oficina virtual. Y, bueno, ese socio nos va a pagar con la moneda fía del país, del país en el que estamos viviendo. Pues, nosotros le vendemos prácticamente el saldo a este socio. Le transferimos el saldo a la... Al... Al... Al socio. Y, pues, podemos... Podemos... Monetizar ese dinero prácticamente de forma inmediata. ¿Vale? De forma inmediata. Bueno, mi gente. Esto es todo lo que quería mostrarles respecto a Boomerang. Una oportunidad de negocio que nació el 15 de septiembre de este año 2022. Que ya tiene ya dos meses cumplidos. Que sigue trabajando, sigue funcionando. Y, bueno, recuerda que toda inversión, ¿ok? Toda inversión es un riesgo. Y tú eres quien mide ese riesgo. ¿Sí? Esta decisión, si te hace feeling, si te hace feeling esta oportunidad de negocio. Si se adecua a lo que estás buscando, ¿ok? Pues, puedes pedir más información. Yo voy a dejar en la descripción del video un enlace a Linktree. Y ahí ustedes pueden ver toda la información resumida del negocio. Quien quiera registrarse también va a encontrar el enlace referido tanto en la descripción del video como en el Linktree. ¿Ok? Quien quiera registrarse, quien quiera conectarse conmigo, le voy a dejar mi contacto en Teleron. ¿Ok? Y, pues, por supuesto, a través también del Linktree, también van a encontrar mi contacto en la internet. Por aquí está un poco fallando, fallando un poco. Entonces, recuerda que en el mundo, pues, de las inversiones, más ahorita el mundo de las criptomonedas, que es un mundo bastante volátil, es un mercado incierto, ¿ok? Es un mercado incierto, hasta cierto punto. Sin embargo, Boomerang ha demostrado que en estos periodos difíciles que están pasando el mundo de las criptomonedas, ha sacado bastante provecho, provecho positivo. De hecho, en el mismo descripción del video, le voy a dejar el canal, las transacciones, el canal entera de las transacciones que hace Boomerang, para que ustedes puedan ver las transacciones. ¿Ok? Boomerang, en mi modo de ver, mi modo de ver, por supuesto, mi perspectiva. Boomerang paga lo que puede pagar. No paga esa brutos, ¿sí? Cosas que, cantidad de dinero exorbitantes que luego pongan en riesgo la plataforma y la estabilidad. Y si ustedes pueden revisar a fondo Boomerang, inclusive en el PDF, que está en el Linktree, en el enlace que yo les voy a dejar en la descripción del video, ustedes pueden ver, Boomerang lo paga mucho en comisiones por hacer equipo, ¿sí? Boomerang tiene un plan modesto de hacer, un plan de carrera bastante modesto, ¿ok? Es la primera plataforma que yo veo que por simplemente un socio hacer un depósito, ya Boomerang nos está comisionando una comisión. Y después que ese socio compra el paquete dentro de la plataforma, Boomerang nos vuelve a pagar una comisión. Y cuando ese socio hace una reinversión, Boomerang nos paga una comisión pequeña. Pero nos paga una comisión. Es la primera plataforma en la que yo veo eso. Que si por simplemente hacer un depósito, la persona que... Tu patrocinador está recibiendo una comisión. Pequeña, pero está recibiendo una comisión. Igual que el plan carrera que tiene Boomerang también, ¿ok? Que es bastante modesto, pero realmente lo que puede pagar. Eso es para aquellos que les gusta el network marketing, o aquellos que les gusta hacer equipo, ¿ok? Recuerden que hacer equipo, eso es opcional. Puedes trabajar con tu propio dinero. En lo personal, pues, no he levantado mucho equipo campúmeno. Bueno, por temas, pues, por supuesto de creencia, ¿no? De cada... de las personas. Pero eso me impide a mí hacer mi negocio. He trabajado con mi propio dinero, poco o mucho. Mi propio dinero. Y puedes comenzar desde 10 dólares. No tienes que vender la casa. No tienes que vender el carro. Hipotecar la casa. Vender el riñón. Vender el hígado. No tienes que vender a la mujer. No tienes que vender al marido. No tienes que vender a los hijos. Las suegras. No tienes que hacer absolutamente nada de eso para poder ingresar en Boomerang. Puedes comenzar con tan solo 10 dólares, ¿ok? Y, pues, en la medida del tiempo que tú veas resultados, que tú interactúes con los CEOs en la empresa. O sea, y, por supuesto, entres en confianza con Boomerang, pues, ahí tú puedes invertir poco más si quieres. Y si no te gusta el proyecto, bueno, nada, listo. Cuando te genere tu gananza, puedes ir retirando. No hay problema con eso. Bien. Bueno, por aquí te habló tu amigo Evans Rodríguez. Esto es todo lo que queremos hacer en este video de avances de Boomerang. Informativo de Boomerang. ¿Cómo vamos en Boomerang? Y, bueno, recuerda que yo no doy consejos de inversión en absoluto. Yo solamente te traigo las alternativas que yo estoy desarrollando, que a mi modo de ver, como he visto varias plataformas, las plataformas que yo considero que pueden darte un resultado. ¿Sí? Un resultado. Y, bueno, por supuesto, las plataformas con las que yo estoy trabajando. Bueno, mis estimados, bendiciones para todos. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!